El mío me encantó, mi hijo. Ya lo vieron. Pásense conmigo, tía, pásense conmigo. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. estamos completos. Hoy este joven pone los ojos aquí en esta familia, Astudillo López, de contraria el matrimonio. Para ello, hoy en este día, presentamos los padres espirituales, padrino de bautizo, de bautizo a la señora de confirmación, señora Flor Vázquez, de comunión, de confirmación y de comunión.